Oh Señor Jesús Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, oh sana, oh sana Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, vestido de hombra Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, oh sana, oh sana Jesús llegó, su gloria está aquí El Señor está entre nosotros que la vida en nuestra adoración Para siempre le rendiremos gloria, honra y gloriosos Jesús llegó vestido de honra, Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, osana, osana, Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó vestido de honra, Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, osana, osana, Jesús llegó, su gloria está aquí El Señor está entre nosotros, Él habita en nuestra adoración Para siempre le rendiremos gloria, honra y gloriosos Jesús llegó vestido de honra, Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, osana, osana, Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó vestido de honra, Jesús llegó, su gloria está aquí Jesús llegó, osana, osana, Jesús llegó, su gloria está aquí Te exaltamos Señor y bendecimos tu nombre Vamos todos aplaudiendo Eso es Alégrate y gózate El Salmo 118 verso 24 dice Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos en Él Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Toquen contigo un poquito de pandero Este es el día que hizo el Señor Toquen el piano con gozo de un pan Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Toquen con triunfo, guitarra y pandero Este es el día que hizo el Señor Toquen el piano con gozo triunfal Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Toquen con triunfo, guitarra y pandero Este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Señor, Señor, tú eres grande y fuerte Y te has vestido de gloria Arriba en los cielos Grande y fuerte es Él Grande y fuerte es Él Un espíritu de gloria Arriba en los cielos Grande y fuerte es Él Grande y fuerte es Él Grande y fuerte es Él Vestido de gloria Arriba en los cielos Grande y fuerte es Él Levantar su nombre Celebrar su amor Nos ha redimido Y el reina Grande y fuerte es Él Grande y fuerte es Él Un espíritu de gloria Arriba en los cielos Grande y fuerte es Él Grande y fuerte es Él Grande y fuerte es Él Un espíritu de gloria Arriba en los cielos Grande y fuerte es Él Levantar su nombre Celebrar su amor Celebrar su amor Nos ha redimido Y el reina Ya 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 voz y confiésalo, levantad su nombre, levantad su nombre, celebrad su amor, él nos ha redimido y él reina ya, dale un aplauso al señor, señor queremos levantar su nombre, levantar tu nombre muy en alto y queremos decirte con todo nuestro ser, que solo tu señor, solo tu señor eres digno del horror, vamos a levantar el nombre del señor, nombre levantar, tu grande puedes exaltar, todas tus maravillas, no de amar, nadie como tu, majestuoso señor, potentes son tus obras gloria te doy, queremos decirte, queremos decirte con el corazón, que solo tu eres digno, digno de lo tu nombre levantar, tu grande exaltar, tu grande exaltar, queremos decirte con el corazón, que solo tu oh señor, eres digno, eres digno del horror, tu nombre levantar, tu grande exaltar, todas tus maravillas, no de amar, nadie como tu nadie como tu, majestuoso señor, nadie como tu, majestuoso señor, potentes son tus obras tu nombre levantar, gloria te doy, queremos decirte con tu nombre levantar, tu nombre levantar, tu grande exaltar, todas tus maravillas, no de amar, nadie como tu, señor, nadie como tu, majestuoso señor, potentes son tus obras Gloria te doy Queremos decirte con el corazón Que solo tú eres digno, digno de honor Queremos decirte con el corazón Que solo tú, oh Señor Eres digno, eres digno del honor Tú eres digno del honor ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Sí! ¡Vamos todos! Batid palmas Él es nuestra roca fuerte Él es nuestra roca firme Tú eres mi roca fuerte Tú eres mi roca firme Tú eres mi roca y mi Dios Tú eres mi roca fuerte Tú eres mi roca firme Tú eres mi roca y mi Dios Yo te alabo con fidelidad Yo te alabo con integridad Yo te alabo con sinceridad Yo te alabo con fidelidad 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 Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca libre, tú eres mi roca libre Dios, yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca libre, tú eres mi roca libre, tú eres mi roca libre Tú eres mi roca libre, tú eres mi roca libre, tú eres mi roca libre Dios, yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad Mi amor, con amor Señor, yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con sinceridad y amor Tú Señor eres mi roca fuerte, tú eres mi roca libre, 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 yo te alabo con sinceridad y amor Tú Señor eres mi roca libre, tú 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 eres mi Pedirte que derrames de tu espíritu y que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu gloria llene. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Lo cantarán solo las mujeres. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Tú eres hermoso y maravilloso. Jesús dice que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Ahora todos los varones, vamos a cantarlo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Tú eres hermoso y maravilloso. Todos juntos ahora. Solo tú eres santo, solo tú eres divino, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz fiel, que tu gloria ayer, ahora mismo estrellita. Derrama tu espíritu una vez más. Derrama tu espíritu y que tu luz fríe, que tu gloria ayer, ahora mismo estrellita. Oh, sí, Señor, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. ¡Gracias! Solo una cosa he pedido al Señor. ¡Gracias! Solo una cosa he pedido al Señor. ¡Gracias! 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 Ahora que estamos en su presencia, es la oportunidad para decirle al Señor cuánto le amamos. ¡Gracias! Para decirle al Señor ya no quiero ser más yo, ser todo tu Señor, solo en ti encontré perfectamente. Ahora que estoy en tu presencia, quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y de alegría, te amo. Te amo, te amo, te amo, no quiero ser más yo, sé todo tu Señor, te amo. Te amo, te amo, solo en ti encontré perfecto amor. Ahora que estoy en tu presencia, quiero decirte cuánto te amo. Te amo, ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y de alegría, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, no quiero ser más yo, no quiero ser más yo, sé todo tu Señor, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, no quiero ser más yo, sé todo tu Señor, te amo. Te amo, me amo. Te amo, me amo. Te amo, 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 te amo Si Señor, solo en ti encontré perfecto amor Señor, declaramos solamente que tú eres nuestro Rey Queremos Señor pedirte que tomes el trono de nuestro corazón Oh Señor, necesitamos que tú gobiernes nuestras vidas Gracias Señor, porque eso es lo que esperamos Cristo, te exalto Te proclamo mi Rey Y al estar tú aquí Señor Me entrego en la oración Vení toma el trono Vení toma el trono Vení toma el trono Toma el trono de mi corazón Cristo, te exalto Te proclamo mi Rey Y al estar tú aquí Señor Me entrego en la oración Cristo, te exalto Cristo, te exalto Te proclamo mi Rey Vení toma el trono de mi Rey Y al estar tú aquí Señor Me entrego en la oración Me entrego en la oración Vení toma el trono 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 Toma el trono de mi corazón Toma el trono de mi corazón Vení toma el trono Vení toma el trono Vení toma el trono Toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Toma el trono de mi corazón Toma el trono de mi corazón Toma el trono Señor de mi vida